Ustedes allá en sus casas se estarán preguntando, bueno, ¿y qué hacemos aquí comentando una columna de un periódico sobre la situación de la economía? Es tremendamente inusual, yo no recuerdo en el pasado reciente, y eso abarca varios años, que un presidente de la República escriba una columna sobre el estado de la economía, y por eso decidimos, bueno, vamos a ver esto qué tiene de bueno, qué tiene de malo, y qué tiene de cierto y qué no lo tiene. En primer lugar, a mí me parece que es una muy buena estrategia desde el punto de vista de comunicación. Ustedes dirán, ¿qué lambón es el que está allá? No, recuerden ustedes que hay un tema de crisis de confianza en consumidores y en inversionistas desde hace rato, en parte por el curso que estaba llevando el acuerdo con las FARC, la negociación con las FARC, en parte por la posibilidad de que ganara un régimen populista de izquierda. Una vez se conjuran esas circunstancias, se empieza a recuperar, lo muestran las encuestas de FEDESARROYO y otras instituciones, la confianza del consumidor y la confianza del inversionista. En ese sentido, un artículo de este estilo, donde se diga, vea, está bien apuntalado esto, vamos bien, ayuda mucho a que se reactive la demanda. Punto número uno. Ahora, dentro de lo que dice el artículo, hay unas cosas que me parecen más sólidas que otras. Por ejemplo, a mí no me parece sólido, de parte del presidente y su columna, atribuirse todo el mérito de que el crecimiento del año pasado haya sido 2,8, frente a un 1,4, que fue el año 2017. ¿Por qué? Porque el año pasado entró a gobernar el presidente Duque en agosto, es decir, está dándole mérito más quizás a la administración Santos que a su propia administración, cuando dice, nosotros estamos viviendo y liderando esta recuperación. Creo que eso es un poco objetivo con lo que sucedió realmente. Como lo es decir que la reforma tributaria tiene elementos que, al ser proempresariales, ayuda necesariamente a reactivar la economía. Por supuesto que hay una reducción de impuestos de renta para los empresarios, y eso va a ayudar a la inversión, no sólo a la minera, como decía el analista que habíamos invitado, o que hemos invitado, sino también a toda la inversión. Eso va a jalonar la economía, pero no de manera permanente. Vean ustedes lo que pasó con la reforma tributaria de Donald Trump. Empujó la economía por un año y ya se está empezando a desinflar el crecimiento este año y el siguiente, por lo tanto una reforma tributaria que baje los impuestos a los empresarios no es una estrategia de crecimiento. Por supuesto el presidente ha hablado de otras cosas, pero ese componente es cuestionable. En lo que sí definitivamente tiene razón es que ese factor confianza que se instaló después de que se terminaron conjurando las incertidumbres electorales, está empujando distintos sectores, entre ellos dos que son fundamentales, que son el sector de la vivienda y el sector de la infraestructura. En ambos casos menciona el presidente un crecimiento, en un caso del último trimestre del año pasado y en otro caso de dos trimestres seguidos, después de un año en el caso de la vivienda y de un año y medio en el caso de la infraestructura en que no había crecimientos positivos. Por lo tanto creo que el balance es un artículo que tiene elementos de confianza, que es oportuno, pero que tiene sus elementos en que yo francamente creo que la argumentación económica a veces se queda a mitad del camino.